Vamos a seguirle para allá Estos jesuitas, eh Son los famosos tres hornos jesuitas Todo esto, la parte subterránea Es una especie de cementerio Y este tabú Es una especie de cementerio Hola banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo Bienvenidos a un capítulo más de este canal En Explorando el Mundo El día de hoy nos encontramos en un pueblo de Guanajuato Considerado como pueblo fantasma Que se llama Mineral de Pozos Esta es la entrada a la ex hacienda y mina Los Cinco Señores Tuve que recorrer 450 kilómetros en moto Para poder llegar hasta acá Esta es la primera de algunas minas y haciendas abandonadas Que hay por aquí, que vamos a estar viendo Mineral de Pozos Un pueblo minero fantasma abandonado dos veces La primera ocurrió en 1720 Por una persecución religiosa hacia los jesuitas Que eran los dueños de la única procesadora de minerales del lugar Y la segunda fue en 1930 Justo cuando la minería del lugar había tomado su segundo aire Para esos años llegó a tener alrededor de 50 mil mineros trabajando en la zona Hasta que una inundación masiva dejó sepultados a miles de mineros La mayoría de los cuerpos no pudieron ser recuperados Y aún están sumergidos a lo largo de los túneles del pueblo fantasma El día de hoy me encontré con un suscriptor, Arturo Que él ya se dio un tour por aquí Ahorita está funcionando como mi guía Él me está explicando qué es lo que ya vio Se vino una Suzuki Genes 125 La Super Guerrera Y bueno, en esos lugares se procesaba el material Se extraía Y también se hacían los lingotes y todo ese rollo Esto de las minas abandonadas y los pueblos fantasma La neta que son una joya La neta, son una joya El precipicio Ahí está ¿Qué tal? El paisaje está increíble, la neta Bien banda, pues vamos a entrar a esta ex hacienda, ex mina De los cinco señores Cinco señores porque eran cinco inversionistas Los que iniciaron todo este rollo De diferentes nacionalidades Había un inglés, un francés, un alemán, un italiano Un chino, un japonés y un mexicano Como chiste Un mexicano no había, ni japonés Nomás lo puse por lo del chiste Pero esto que está aquí era la cocina Ya lo vimos ahí y esto el gran comedor En donde venía pues la gente a comer Obviamente Pero pues nada más Así como que los puestos chidos Porque los obreros así De a pie Del barrio Pues ellos comían ahí en su lugar de trabajo O sea, no tenían este lugar Como para hacerlo Así que chéquense, aquí está el horno Y aquí está donde lavaban los trastes Los toppers, las cucharas, los tenedores Pero eso sí Tupperware y cuchara acá fina De plata Esta zona de aquí es Era El molino En donde echaban toda la piedra Todos los minerales así en bruto Y se molían De hecho Esta capa elevada Que es como de tierra superfina Son los residuos De todo eso que se molió aquí Había unas piedras gigantescas Que iban girando por aquí Movidas Con fuerza animal Con fuerza bruta O a sangre Además de echarle agua Tierra Mercurio Y algunos otros químicos Para que se pudiera Separar todo Más fácilmente Los caballos Que trabajan aquí Las mulas Pues prácticamente Morían Intoxicadas Al tiempo De trabajar En este lugar Por la exposición A todos estos químicos Y gases Que se emitían Por estar moliendo Todo esto Chequen Aquí sigue el canalito Este es el molino Sigue todo este canal Todo este canal Por aquí Venían recorriendo Todos los sedimentos Restos Y todo esto Hasta llegar A estas dos tinas La primer tina Era donde se mezclaba agua Con otros químicos Y además La tierrita Que venía De allá arriba Del molino Y después Por gravedad La tierra y todo Se pasaba Para acá Quedando Justo aquí Los materiales Chidos El oro Y la plata Como ya lo mencioné Hace rato Este lugar Perteneció A cinco personas De cinco nacionalidades Distintas Y esta zona Que es la primera Perteneció A un español Esta zona de acá Perteneció A un francés Ojo En este lugar Se sacaba El oro Y todo esto La plata El mercurio Pero este era El único lugar Aquí en la región En donde se podía Procesar Separar Y hacer los lingotes Esto le daba El plus A esta Súper Hacienda De los cinco señores Esta zona De aquí Es otra En donde Se procesaba Y se separaba El mineral Pero utilizando Ya otros métodos Un método Más gravitatorio Vamos a decirlo así Aquí se preparaban Las mezclas Se molían Y después Se colocaban En este canal Y aquí En este canal Así como Las morusitas Y todo Por gravedad Se iba yendo Para allá El mineral Chido Se quedaba aquí O sea El oro Y la plata El bronce Se quedaba aquí El hierro Y la tierra Y piedritas Varias Junto con el agua Se iban para allá Y para allá Y después Todo esto Se iba A un reciclado Ahorita están ahí En una sesión de fotos Llamó mucho la atención Esta manguera Que está aquí Y resulta que Hace unos pocos años 20 años Aproximadamente Hace unos 20 años Aproximadamente Hicieron unas pruebas Aquí unos Experimentos Para ver Cómo funcionaba Ese sistema gravitatorio En el cual Separaban los minerales Y bueno Pues instalaron esto Y construyeron este pedacito Para poder hacer la prueba Y bueno Aquí está este vestigio De la modernidad Bien banda Pues en este momento Nos encontramos aquí En las afueras De la ex hacienda Los cinco señores Aquí se procesaban Los minerales Pero también se extraían Minerales Oro, plata, mercurio Y varias cosas Y esta es una de las minas A las cuales todavía O sea Están cerradas Pero todavía se puede acceder Ahorita vamos a entrar Estas minas Quedaron colapsadas Por ahí de los años 20's 30's Hubo una inundación masiva En donde murieron Miles Miles de mineros Así En una sola inundación Y fue ya El acabose De la historia minera Como tal De este lugar Que es Mineral de Pozos Ahorita con mi guía Vamos a ingresar Así que pues adelante Dale yo te sigo Ya tenemos aquí El casquito Chequen Casco de seguridad Con su lámpara De todas maneras Como buen explorador Pues yo traigo aquí La mía Por si hace falta Así que pues échele Adelante Vamos a conocer la mina Mina Guadalupana Mina Guadalupana Vamos a apoyarnos De lo que es De esta cuerda Ok Y también un poco De lo que son Los muros O las paredes Vamos a tener cuidado Aquí De momento Aquí lo que le entrara Vamos a agacharnos Lo más que se pueda Por favor Cuidado Cuidando la altura A ver No creo que voy a necesitar Los lentes ahorita No Vamos a bajar Aproximadamente A unos 25 30 metros De profundidad Bajo tierra Y En longitud Vamos a recorrer De 180 A 200 metros Ya escucharon 25 metros De profundidad 200 300 metros Lineales Aquí nos cortaron La cuerda Con cuidado Vamos a avanzar Ahora si ya le agregamos Más dificultad Un poco resbaloso Ya que hemos tenido Un buen de lluvia Y pues ahora si Que se encuentra Un poco húmeda Aquí la mina Y aquí el camino Sobre donde vamos Esta rampa Pero aquí con mucho cuidado Apoyándonos Lo que son los muros O el cielo de mina Y todo bien Vamos a llegar A una parte muy accesible Muy padre Donde ya no necesitamos Cuerda Cuidando la altura Por favor Nuestro lado derecho Por favor De este lado Bien Ándale Ahí está La sorpresa ¿Qué? ¿Y este tabú? Que se mandó a hacer Para el recorrido nocturno El día De los difuntos Ah bueno ¿Qué hubo? Día primero de noviembre Dos de noviembre Damos los recorridos nocturnos En honor a todos estos mineros Que aquí quedan Sí pues como ya comentamos Al inicio del video Platicamos que hubo una inundación Por ahí de los años Veintes Treintas Una inundación masiva De estas minas Que algunas de ellas Tengo entendido ¿Me corriges? Tengo entendido que Hasta dieciocho niveles ¿No? Hacia abajo Son lo que había En algunas minas De profundidad Y se quedaron O sea disponibles En la mayoría de los casos Solamente ya Los tres o cuatro Primeros niveles Para que sean una idea De todo lo que quedó Diecisiete Dieciséis niveles Hacia abajo Con todo y gente ¿Ya no lo sacaron ni nada? Ya no pudo ser posible Y pues algunos de ellos Pues les dieron Por así que Cristiana sepultura Dentro de la mina O sea Pero ya nomás como Simbólico Porque su cuerpo Exactamente Por eso igualmente Digamos que aquí En algunas minas Tenemos el panteón Dentro de la mina Ah que ole Pequeños túneles O cortos túneles Miren El que tenemos aquí al frente Es de unos quince metros Hacia el frente Ahí topamos con pared Acá a mi derecha Otro túnel Diez metros aquí A mi derecha Y toparíamos con pared El más profundo sería Este que va con esta Gran inclinación Y es el que nos llevaría A los diferentes niveles En profundidad Para llegar al nivel Del agua Y todo lo que sigue Inundado A ver pues Observar más cuarzos Aquí estamos cuarzos El cuarzo banda Es este El indicador Uno de los indicadores De que vale la pena Meterse a una mina ¿No? Porque donde hay cuarzo Normalmente hay oro Hay plata Y algunas otras cosas Entonces Pero bueno El oro ya sabemos ¿No? Hierro Aquí gole Tenemos un poco De humedad Por la que entró De la lluvia Y aquí con cuidado Vamos a ver Este lado Por favor Cuidado Nos vamos a encontrar Con más cuarzos Observe este aquí De frente Bueno Estos no son Miren Ahí tenemos Aquí de frente Vemos la roca Como brilla Si ahí está Lo que tenemos Ahí el cuarzo Incrustado En esta gran pared Carguémonos de energía Que es lo que nos da el cuarzo La buena energía Y la buena suerte Este sería como El nivel 1 Exactamente Estamos en el nivel 1 En profundidad Nivel 1 Estas escaleras Que están acá Nos llevan Hacia donde están Los hornos De fundición Para fabricar Los lingotes Derretir Los minerales Y todo eso Aquí están Estos son Los hornos De hecho ahí se ven Estos orificios Que están 1, 2, 3 Por allá 4 Son orificios En donde se colocaban Los minerales El calor Y todo Hacía que esto Estuviera a temperaturas Elevadísimas Y aunque usted No lo crea Había gente Que por unos cuantos Pesos a la semana A la semana Trabajaban Aquí eran los horneros Su esperanza de vida Era de 30 32 años Por problemas Con los huesos Las articulaciones Obviamente La inhalación De los gases Que emitían Todos los minerales Al ser Procesados Así que Era una cosa Increíble Ahora Esa piedra Que está ahí Es una piedra Específica Una piedra Especial Para poder Fundir Aquí los minerales Pero que la piedra Soporte la temperatura No crean que es cualquier Piedra que hagan Por ahí No Es una piedra Específica Para la fundición Y ahora Vamos a entrar A donde están Los hornos Pero ya en la zona baja Para que los vean De cerca De que se trataba Aquí el show Ahí está Vean Ahí están los huecos Y de este lado Tenían su área De trabajo Un poco más espaciosa Para acomodar Los lingotes Pero ya acomodarlos Darles su limpiadita Organizarlos Y sacarlos Para ahora sí Ya venderlos Este rollo También aquí estaba La tienda De raya O sea Realmente donde les pagaban Y después les hacían Su cuentita De cuánto habían pedido Por adelantado De frijoles De arroz De cualquier otro Suministro De estos Pues para vivir Y muy al estilo Mexicano Actual también Que debe todo Su dinero en Coppel Bueno en lugar De deberlo en Coppel O en Electra Aquí la gente Lo debía directamente Pues con los Dueños de las minas Entonces básicamente Era lo mismo Nada más que hoy Ya no se les llama Tiendas de raya Hoy se les llama Coppel Hoy se les llama Electra Hoy se les llama FAMSA Pero realmente El funcionamiento Es lo mismo Si te pones a pensar Pues les debes El 60% De lo que ganas O quizás hasta más Así que El ciclo sigue Se repite Otra de las cosas Interesantes De la mina De los cinco señores Es que ellos También empezaron A acuñar Sus propias monedas Obviamente Nada más eran válidas Para el uso Aquí Incluso Algunos Vean Ahí está Inglés Los empleados De aquí A los mineros Se les pagaba Con esa moneda Y nada más Era válida Aquí O sea Si ellos Iban con esa moneda A pagar A otro lugar Pues no No era válido Únicamente Lo podían canjear Aquí por Artículos De lo que vendía La tienda De raya Y justamente En este momento Nos encontramos En donde Se hacían las transacciones Del billete O sea Ya de dinero Tal cual Por los lingotes De oro Entonces aquí Es donde la gente Llegaba A ver la calidad De los lingotes De oro Y se vendía Se vendían Los kilos Y kilos de oro Plata Y también Mercurio Muy importante Y bueno La pregunta obligada ¿Y qué pasó? O sea ¿Qué pasó con este lugar? Parece que tiene 800 años Abandonado Pero no es así Tiene abandonado Desde los años 30 Mediados De los años 30 Este lugar Fue abandonado Dos veces Y por varios motivos El primero Fue por ahí De los años 1700 Este lugar Quedó Pues solo Llegaron a vivir Solamente 200 personas Después Empezó El oro Eso fue Debido a los jesuitas Que vamos a ir más al rato Por allá Pero Los jesuitas Fueron expulsados Que eran los que tenían Al teje y maneje De las minas Aquí Fueron expulsados Y con ellos Se acabó temporalmente La producción De minerales Después Se retomó Por otras personas Como en este caso ¿No? Que tenemos aquí Esta de Mina de los cinco señores Por extranjeros Ahora imagínense Estas situaciones mundiales 1910 Revolución mexicana 1917 Primera guerra mundial 1928 Los cristeros Y ya no aguanto Esto más En el 30 Las minas Se inundan Hay una Inundación Completa De los niveles Que en este caso De estas minas Había hasta 19 niveles O bueno Más bien Nada más Quedaron Tres niveles Por afuera Entonces Inundaron Las minas En el 30 Y tanto Dijeron ¿Saben qué? Ya estuvo Ahí fue Y fue como Dejaron todo esto O sea que Esto tiene Desde 1938 1940 Aproximadamente Abandonado Y su deterioro Vean Como fue así O sea Esto parece Que tiene 300 años Así Tenemos una muestra Cómo se hacían Estas perforaciones Estos túneles A base Del famoso Barreno Ah sí Aquí es donde Se utilizaba La barreta Como lo que Platicamos Coñero La barreta Y ese mazo De 12 pulgadas Pues Les voy a platicar La historia De los barreteros Y es que El barretero Sujeta Con sus manos Una barreta Que es una Una especie De barra de metal La que iba A recibir Un marrazo Entonces Aquí la cosa Es que tenía Que haber Muy buena Coordinación Entre el barretero Y el que tiraba El marrazo No sé el nombre Del que tira El marrazo ¿Marrero o qué? Vamos a Vamos a ponerle El marrero La cosa aquí Es que si el marrero Fallaba Por milímetros Su golpe Se llevaba Los dedos Del barretero Los brazos Las manos Eso era una fractura Y en aquel entonces No había IMS No había nada de eso La persona Y su familia Se quedaba sin comer Hasta que se recuperara Y pudiera volver a regresar Aquí lo que hacían era Meter Y a veces Dinamitar Metían dinamita Para abrir aquí Todo el desmadre No sé si aquí Utilizaban ese método O esa es de eso O es para otra cosa Esto es de esto El famoso barreno Que consiste En lo que es Hacer estos orificios De 50 centímetros A 60 centímetros De profundidad Donde el barrenero Deposita O Bueno Coloca su barreno Más o menos Del tamaño De esta linterna Ahí Su pedazo De cañuela O mecha Le prendía Y a correr Y a correr Para lograr Llegar a la superficie Antes de que explote Exactamente Pero tristemente Algunos de estos barrenos Tronaban antes Del tiempo medido Si La mecha Se iba muy rápido Y pum Donde ya no le dio tiempo A ese barrenero A salir De la mina Y ahí tenemos El crudo Oficio minero O sea Todas las chambas O sea Todos los puestos De las minas Eran O sea No sé Explotados Eran explotados Algunos literalmente Explotados Otros Laboralmente Explotados Eran súper Súper riesgoso No por nada La esperanza de vida De un minero Andaba en los 35 36 años Porque Te mataba una explosión Un rocazo Una caída Una ¿Cómo se llama? Un marrazo O La inhalación De los mismos gases De los minerales Así que O el calor Si estabas trabajando Ahí como En el fundido A ver El que tenemos Por allá Ahí tenemos Unos puntales Como se le llama Puntales de madera Ese es uno Ahí como a dos metros Está el otro Al frente Dos Están básicamente Casi al color De la roca De la pared De la mina Y pues Esos ahí se encuentran Desde que la mina Se trabajaba Imagínense Eso tiene 200 años Ahí Soportando Ese Pues esa Esa pared Por así decirlo ¿Cómo reforzaban Los cielos de la mina O las paredes de la mina? Para reforzar Ayudar a que esto No colapsara Encima De los mineros 200 años Tiene ahí el refuerzo Vámonos Vámonos Pues sí No sé si tengo Los ojos abiertos O cerrados ¿Qué tal? Esta oscuridad La vivían constantemente Los mineros Cuando por accidente Bueno Se les caía su linterna Y se quedaban sin luz En alguna de sus áreas De trabajo A tientas ¿No? Se tenían que mover Exactamente La iluminación Aquí primero fue Con velas de cebo Velas de cebo Las pegaban En los muros Cebo ¿De qué era? ¿De puerco? La parafina Como la parafina Sí De las velas Velas de cebo La parafina La el cebo Igualmente De los de los Sí Ya lo dijo De los de los puerquitos De ahí se obtiene el cebo De las reces También se obtiene el cebo Animal Y de ahí fabricaban También esas velas Aquí también tenemos Mire Los colores De los diferentes minerales Formaciones naturales En lo que viene siendo La laja de mina ¿Qué es la laja de mina? La roca La piedra La laja de mina Ya que son lajitas De diferentes grosores Ah ok Por eso laja O sea una laja Es como el corte Exactamente Otro orificio Otro barreno La explosión La detonación Del famoso Barreno Cuidado arriba Qué bueno que traigo casco Sí Y aquí tenemos Esto interesante Que viene siendo La salida de la mina Ahí está Esta rampa Que más o menos Son unos 25 metros Lo que vamos ahorita Aquí como que a Escalar Para pelear Para llegar A la superficie O sea vamos dándole Adelante Su mano Su lado izquierdo Y la cuerda Su lado derecho Así como va Muy bien Impulsándonos En todo momento De la cuerda Y todo bien Entramos Era más fácil salir Cargados los mineros Con esos 50 kilos A su espalda 50 kilos Traían los mineros A la superficie Sostenido por su frente Con lo que se le llama Mecapal Así era Lo que ellos Tenían que llevar A la superficie Desde la profundidad De esta mina De 250 metros La frente Traían amarrado Ahí El soporte Ahí van los lentes A ver pásamonos Para guardarlos Ahora si bien Ahí tienen Si Me los echaron Y sobrevivieron Los del tianguis Pues miren Son muy buenos Que ole Sobrevivieron A esta caída Si 60 pesos Bien invertidos Claro que si Está difícil subir Está complicadito Imagínense Los mineros Sus 50 kilos Ahí está Gracias Lo hemos logrado Mina Guadalupana El abandono De la hacienda Del triángulo Se encuentra En Mineral de Pozos Guanajuato A 5 minutos De la hacienda De los 5 señores En la misma ruta De tierra Se encuentra Esta increíble Hacienda Abandonada Llamada El triángulo Que fue fundada Por franceses Y abandonada En la gran inundación De los años 30's Del siglo XX Que acabó Con la minería Y con la gente Del pueblo En este video Vamos a caminar Por las construcciones Abandonadas Y a contar Su historia Bienvenidos A Explorando el Mundo Y ahí está Esta es la mina El triángulo Vamos a entrar Ya hay algunas personas Ahí tomando fotos Y guías también Bueno Es interesante Este lugar Completamente francés La mina Y ex hacienda El triángulo Vean nada más El detalle Que bonita es Es muy bonita Triángulos por todos lados Ahí hay unas personas Ahí no sé Acaparando la foto Pero vean Los fundadores De esta mina Son franceses ¿No? Bueno Hay una tienda Departamental De nombre Fábricas de Francia Que ahorita Pues es también Liverpool Pero la primer tienda Fábricas de Francia Se fundó aquí Exactamente Así que Pues al inicio La tienda Fábricas de Francia Era como una especie De tiendas de raya Donde vendían Pues suministros Para el hogar Obviamente Y también Algunos muebles Y cosas que la gente Y los empleados de aquí Pues también Necesitaban Para su casa Y es así como Nació el concepto De fábricas de Francia O de tienda En lugar ya no De tienda de raya De tienda Departamental Y aquí tenemos Vean Está como un poco árabe ¿No? Vean esas Esas ventanas Algo así como Medio Medio árabe Probablemente ahorita Necesitemos cambiar De cámara Porque a esta ya Se le anda acabando La pila Ya nos metimos A una mina La exploramos Este Estuvimos en Los Cinco Señores No, no Una barbaridad Pero bueno Ahora si traemos Cámara de repuesto De alta calidad Vean nada más Esto no es tan viejo Como parece Por la destrucción Y el nivel De decadencia Que vemos aquí Podríamos creer Que No sé Tiene 200 300 años Esto En el abandono Pero no Realmente Esto se abandonó Ahí en los años 30's Cuando pasó El desastre Que inundó Todas las minas Todos los ductos Entonces Desde los años 30's Tiene esto Abandonado O sea Abandonado Lo que se le dice Abandonado Así Con todas Las letras Desde los años 30's Mediados De los 30's Y es que parece Que por aquí Ya ocurrió El apocalipsis Está completamente Devastado Destruido No hay rasgos Del techo No hay vestigios De la maquinaria Que está aquí Todo eso fue saqueado Fue vendido Alquilo Y listo Esta mina El triángulo No procesaba Los minerales Únicamente Los extraía Por así decirlo En bruto Y los mandaban Para allá A la hacienda De los 5 señores Que ya le hicimos Un video Este En ese lugar Es donde procesaban Como tal Los minerales Separan los minerales Hacían los lingotes Y también Seleccionaban Pues ya todo La calidad La calidad Del mineral Es ahí donde La dictaminaban Ellos cobraban El 30% Del valor De los minerales De los lingotes Y todo eso El 30 Es lo que le cobraban A la hacienda El triángulo Por hacer ese proceso Ya por eso Vimos que Pues se fue A la bancarrota Y seguramente Se fue Esta hacienda Y esta mina Se fue Primero a la bancarrota Que aquella Que la de los 5 señores Porque Aunque no tenían minas Ellos podían Seguir procesando Sin ningún problema Sin ninguna bronca Por aquí también Vivían Los mineros Que les pagaban 2, 3 pesos A la semana Así es En ese entonces 2, 3 pesos Pues te alcanzaba Pues para vivir Vivir O sobrevivir ¿No? Hoy 2, 3 pesos No ajustan Ni para comprar papitas Es la realidad Ya nada más Estos pasillos Increíbles Oficinas Oficinas Probablemente No Vamos a tener Que hacer ya El cambio de cámara Porque esta ya Ya no va a aguantar Vamos a hacer El cambio Justo aquí Bueno banda Bueno banda Con esto terminamos Este recorrido En la construcción En la construcción Inicial Y principal Pero que No les había podido grabar Porque aquí Estaba un montón De gente Sentada Les dije Que me darán Chanza Para esta Toma A lo cual Accedieron No muy amablemente Pero Ya no están Esta es la Ex hacienda Y mina El triángulo En mineral de pozos En el estado De Guanajuato Estamos en el pueblo Fantasma De mineral De pozos O pozos Con cariño Para los Para las personas Que aquí viven Así le dicen Nos encontramos En el estado De Guanajuato Y esto que tenemos Aquí es un castillo Construido por los Evangelizadores Jesuitas Por ahí de los años Mil Quinientos Setenta y tantos Y bueno Estos jesuitas Además de construir Esto y de venir A evangelizar Encontraron Betas Donde hallaron Oro Plata Y mercurio Lo que le dio Vida Completamente A este lugar Llegó a tener Hasta 50 mil Mineros Trabajando En las zonas Y varias minas De las que ya iremos Hablando En próximos videos Pero realmente Todo Todo surgió Justo aquí En este lugar Gracias a estos Evangelizadores Jesuitas Que se dieron A la tarea De construir Y traer Técnicas mineras Que se empezaron A utilizar Por todos lados O sea Everywhere Pero pasó algo Con los jesuitas Y es que fueron Expulsados En los años Mil setecientos Veintitantos Los expulsaron De este lugar Y eso llevó A la ruina A todo el pueblo A todo el pueblo Que pues Básicamente Se dedicaban A la minería Directamente O asuntos Relacionados A la minería En la actualidad Este castillo No tiene nada Dentro Lo tiene encerrado Nada más Y de hecho Pues está como Que lo están Ahí remodelando Estos son Los famosos Tres hornos Jesuitas Que bueno Son hornos Pero también Son chimeneas Por ahí salían Los vapores Y todo De lo que Aquí se Se limpiaba Se purificaba Para extraer Pues ya nada más Lo chido O sea El oro La plata Y el mercurio Y que precisamente Con el mismo mercurio Pues se limpia El oro Y la plata Entonces sin el mercurio No había negocio De hecho Al encontrar mercurio Fue cuando se inició El business Este de Pues de la minería En este lugar O sea El mercurio Fue la clave Ahora Otra cosa curiosa Es que Estas chimeneas Fueron Innovadoras Para su tiempo Ya que Como vimos En los otros hornos Los otros hornos Eran más rudimentarios De los otros videos Son más rudimentarios Y hace que los gases Pues se los trague Toda la gente ¿No? O sea Toda la gente Que trabajaba aquí Se tragaba todo Todo el humo así Pero directo Directo Entonces Con esta innovación De los hornos Este Y con estas chimeneas Entonces Los jesuitas Lo que hacen es Alargar unos Dos Tres años más La esperanza de vida De los mineros Porque como ya lo platicamos En otros videos Los mineros Tenían una esperanza de vida De treinta y cinco años Así es Treinta y cinco años Era lo que un minero En promedio Vivía Así bien le iba Treinta y cinco años Entonces ya con esto Pues los que trabajaban En los hornos O sea Los horneros Alcanzaban a vivir ya Hasta Hasta los treinta y siete Y eran Ya eran viejos ¿No? Ahí están Yo esperaba No sé Yo creía que iban a ser Más grandes O sea Si están grandes Pero yo pensaba Que eran así Colosales Y no son colosales Deben medir Unos doce metros De alto Aproximadamente Y yo si pensaba Que eran así Como súper Súper enormes A ver Que nos falta por acá Parece que acá Hay más hornos Esta estructura Se ve muy bien Vean Wow La vegetación Una chulada Ven el camino Que terror La soledad Uff Ahora vamos a entrar A este lugar Conocido como Los arcos mágicos Del sol Y de la luna Y es que resulta Que aquí Vamos a entrar Wow Resulta que aquí Era donde se Pues vamos Se salían los vapores Y todo ese rollo Pero Al final De este túnel Que estamos entrando Ahorita Hay una chimenea Que tiene una historia Interesante Ya que lleguemos Se las platico Pero que tal Pues esto no se acaba ¿O qué? Vean Podemos seguirle para allá Estos jesuitas Unos loquillos Esta piedra Está Rara ¿No? Sobrepuesta A ver Me llama la atención ¿Qué hay ahí? Ahí No pues nada Pero acabo de mover Una piedra Que tenía como 100 años Ahí puesta Bueno ya la regresamos Ya casi llegamos Vean Ya está ahí La pared Ya puedo verla Y vamos a ver La sorpresa La sorpresa La tenemos aquí Aquí termina Esto es una chimenea Y la sorpresa Es que Esta chimenea No solamente Es una chimenea Porque los jesuitas Eran todos Unos O sea Unos genios Unos genios Resulta que También utilizaban Esto Como un centro De astronomía Para observar El movimiento De las estrellas Del sol De la luna Hacer sus cálculos Sus estudios Y todo eso Porque como sabemos Los jesuitas De las órdenes Cristianas Católicas Y todo eso Los jesuitas Son así como Que los más Estudiosos Incluso hasta Tienen una Universidad ¿No? El ITESO La universidad Jesuita Así que Bueno banda Pues ya nada Yo espero que Se hayan informado Espero que Se hayan divertido Que les haya gustado Este video En mineral De pozos En el estado De guanajuato En México Pueblo Abandonado Pueblo Fantasma Dos veces Abandonado En 1700 Abandonado Por Los jesuitas Se fue Se fue todo Al caño Después En los años Treintas Treinta y cinco Treinta Por ahí Se volvió a ir Todo Que es Ya la situación Actual Por una inundación En las minas Resulta que Le clonan aquí A ver Aquí hay una veta Vámonos Sale todo el agua Y fallecen Miles Miles De mineros Que están ahí Y ahí quedaron Y prácticamente Todo esto La parte subterránea Es una especie De cementerio Así que bueno Banda ya nada Yo espero que sean informados Espero que sean divertidos Suscríbanse al canal Que es completamente gratis Explorando el mundo Y ahora sí Cambio fuera